donde Héctor Moreno, que va a estar de titular ante Polonia y ya no es siquiera un titular indiscutido con Monterrey, nada tiene que hacer ahí, según yo, donde Jorge Sánchez, a pesar de que juega en el Ajax, hoy lo vimos con muchos problemas para defender, y Gallardo, que es una especie de jugador gitano que te puede dar un partidazo o desaparece, pues también no estamos de acuerdo en que esté ahí y pensamos que Arteaga podría ser un mejor papel. Perdón, Christopher, adelante. Yo le quitaría lo gitano a Gallardo, Pablo, porque desde hace rato este hombre no tiene la capacidad de ser un referente para la selección mexicana de fútbol. Ahora, está muy interesante el tema de la media cancha, tú apuntas que Charlie, y entiendo por qué, es un tipo muy dinámico y que tiene mucha llegada, pero si bien el día de hoy yo no terminé que la red es bueno para el gol de Alexis Vega, tampoco podemos depender de ese tipo de chispazos de jugadores que tienen cierta visión de este campo, si con eso se pretende, ahí sí apostaría por Charlie Rodríguez, porque es un tipo que te arma mejor una jugada, es un... Oye, Christopher, déjanos mejorar un poco tu conexión también, que se está entrecortando lamentablemente mucho tu conexión, vamos a tratar de mejorar la tuya y la del CIO Veraza, porque se oye muy entrecortado, muy digitalizado, y resulta hasta cierto punto difícil intentar entender todos los conceptos que están. Bueno, resumen, hoy la selección mexicana estamos a día 16, ya allá en Europa ya es día prácticamente, también 16 por la noche, mañana vuelan que es el 17, 18, 19, 20, 21, y prácticamente en cinco días más tu primer compromiso. Muchos habían lanzado las campanas al vuelo, le ganamos a Irak, le ganamos a Irak. Hoy México juega contra una selección europea de las de medio pelo, porque no es Suecia una de las mejores de Europa, es una buena selección europea, pero hay muchas por encima de Suecia, y los resultados hablan por sí solos. Muchos quisieran esperanzarse después de que México le gana 4 por 0 a la selección de Irak, pero pues allí está la realidad. Hoy México tuvo cerca del 65 por ciento de posesión de la pelota, tuvo innumerables llegadas más a la portería rival un solo gol. Suecia llegó muy poco a la portería mexicana, pero llega con efectividad, y ¿sabe qué? En algo se va a aparecer esta Suecia que vimos hoy a Polonia. Polonia es un equipo muy ordenadito que juega a estar bien pertrechado, dejarle la iniciativa al rival y después salir en un tremendo contragolpe, pero ¿saben qué? Tienen a un killer allá adelante que se llama Robert Lewandowski. Agárrense, agárrense, porque ya están mis compañeros, ¿no? Bueno, vamos a intentar recuperar al señor Veraz, al señor Christopher Rivera, cuya conexión francamente era un poco deficiente. Estamos en palabra del deporte. Mire, por primera vez desde que trabajo en los mundiales, este sería mi octavo. Tengo un enorme pesimismo y hoy creo que mi pesimismo...